¿Cómo empezaron mis hijos? Me iniciaron mis hijos directamente. Yo como estaba en Flusometer, no sé si lo conocen, es un sanitario que lo comenzó mi padre, que data de 1928, ellos empezaron en el 47, y yo comencé con él en el 67. Y después del 67 estuve como empleado hasta que se cerró y comencé a estar como socio a partir de que fallece mi madre y mi padre. Después de ahí, ya una vez que se cierra, uno de mis hijos es empleado de aquel comercio, y bueno, lo inician ellos. Cuando estoy como socio en aquel negocio no puedo, aunque ya está cerrado, pero igualmente no participé directamente. Participé a posteriori cuando se cerró definitivamente aquel. ¿Cuántos empleados hay en la calle? Sí. Son monotributistas, y acá en el negocio son tres. Dormería y reparación, servicio de bandas. Las dimensiones tienen otro local que en la vuelta, porque ahí se usa como depósito, y bueno, no, modificaciones con respecto a estanterías y demás, pero no otras cosas. Se fueron incorporando infinidad de productos. ¿Cuántos empleados hacen mayor la influencia del público solicitando los materiales? Es en repuesto de válvulas que fabricamos, cabezales de canismo, o sea, para las griferías, los mecanismos, sea importado, sea nacional, lo mismo con las válvulas de inodoro, sean nacionales o importadas, las fabricamos y hacemos el mantenimiento acá, servicio a domicilio, y después también tenemos cañerías, ya sea plástica, bronce, plomo, estaño, el accesorio de plomo, íntegramente. Pero el fuerte son los cabezales y las válvulas. Lo otro es un anexo, pero abarca casi lo mismo en intensidad que el otro. Es un poco menor, pero casi normal. Hace cuatro años, pero vienen del otro sanitario, el flusometer, los conocen a mi hijo y a mí, a veces, yo estoy acá, vienen directamente, y son clientes de 30, 40 años. Algunos. Sí, se incorporaron nuevos y hay del otro comercio. O sea, practicamos la otra actividad. Nos visitan algunos, otros por conocimiento de corredores, de distintas marcas, Piazza, FD, Beirano, que nos recomiendan, o nos visitan directamente por conocimiento de otras partes, que reciben conocimiento de que estamos en el lugar y bien. ¿Cuál es el precio? Normal, podemos solicitarles mercadería, si no estuviéramos nosotros, no tuvieran tardanza los fabricantes, si ellos tienen, las facilitan, si no las solicitan a nosotros, compensamos lo mismo, o sea, le vendemos a precios de costo, como lo hacen ellos. Si hubiera problemas de abastecimiento, o días de plazo de entrega, y el cliente lo solicita muy rápidamente, no se da, pero, sería bueno. No todo, encargados de depósito no lo hay, eso es lo que estamos en camino de hacer un ordenamiento a pleno, porque tenemos muchísima variedad de autos, muchísimo. En el otro comercio, llegamos a tener 25.000 productos, y acá vendremos ahí, un poquito menos quizá, pero es mucha cantidad, entonces se necesita, un ordenamiento, muy, muy eficaz, y permanente, que esté una persona delicada, y eso estamos. y el mayor consejo, es que no declinar nunca, seguir con mucha fuerza, siempre y permanente, todos los días, y hacer un buen cálculo, y una buena compra del material, que se va a tener, para empezar la actividad. eso es fundamental, lograr buenos precios, buen stock, materiales variedad, adecuada a lo que uno piensa, que va a ser su fuerte, y demás, y bueno, y no declinar nunca, nada más. Y se siente, se siente una declinación, que es, hay como un estancamiento, en principio, hubo como un estancamiento, y ahora hay como, un retroceso, esa cuestión. Es muy difícil, ya son épocas, a esta altura del año, que normalmente se ameseta todo. marzo, marzo, febrero, marzo, abril, mayo, son los meses, de mayor, actividad, y después ya, empieza a declinar, pero ahora, pienso que la, la declinación, es un poquito mayor, se siente, que, la cantidad de, de productos, que, por la gracia, tienen, casi permanente aumento, y la gente, no, no, responde, o no tiene como, para, este, poder seguir con la, el mismo ritmo de actividad, que sería bueno, a ver, incrementado, pero bueno, hay que hacer algunas, y, conseguir artículos, en, en mayor cantidad, cuando se es posible, para conservar precios, y poder hacer ofertas, y demás, para mantener, un ritmo adecuado, pero, es difícil.